Y este es un escándalo mi vida Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que diga Mi cuerpo no se acostumbra A ese amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren De que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua Es un escándalo Es un escándalo, es un escándalo Es un escándalo Vivo, es un escándalo Es un escándalo No hay que prepararlo Es un escándalo Intrusos, ahora sí me van a escuchar Lo que les voy a decir No me interesa que me tomen pasos presos Una atrevida si siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal me pones a pensar De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Música ¡Gracias! ¡Gracias!